La barra que nos escucha, hay que animarnos un poquito más, la fiesta me sigue hasta en la mitad, por favor, padres de familia. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Sé que estamos en concurso, pero creo que somos una familia, ¿verdad? Todos somos uno, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué lado está más feliz? A ver, una barra, todo este lado de aquí, que se escuche fuerte. Uno, dos, tres. Más o menos. A ver aquí, que se escuche la barra fuerte. Uno, dos, tres. Aquí estamos de fiesta, nos contagiamos todos juntos. Una barra con Ingeniero Azuri. Muy bien, hay que animarnos un poquito más. Bienvenido al primer año de secundaria y tu sedeita con este baile de guaylas, va tomando sus posiciones. Esta danza es el departamento de judíos con la provincia de Huancay, conocida con el nombre de guaylas, mestizos, de carnaval o de contrapuntos. Se interpreta en las principales festividades en todo el Valle del Montaño. Representa el contrapunteo entre varones y mujeres quienes demuestran al interpretarlo quién es mejor que el otro, estableciéndose un reto o desafío a través del baile y zapateo. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siempre! ¡Con excelentes en Perú! ¡En África o Estados Unidos! ¡Vamos, Lidio Tán, la minota y señora madre de la cruz! ¡Vaida a Lidio Bolivio! ¡De metro de losanos con los congueras! ¡Vamos, Lidio Bolivio! ¡Así, y aún más el fin de un fiel, ¡Cabando! ¡Quieres palmas, por favor, palmas! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos, Lidio! ¡¡Lidio! ¡Lidio! ¡Lidio! ¡Excelentemente Francisco Chacón! ¡Vamos con atención! ¡El Chirinco feliz! ¡Vamos con atención! ¡Vamos con cariño! ¡Vamos con cariño! ¡Vamos con cariño! ¡Vamos con cariño! ¡Fuerte palmas! Muy bien, segundo grado A ver, me dice el primero, pero no se escucha la barra A ver, la barra del primero Muy bien, pensé que se había dormido Muy bien, muchachos Creo que la mayoría de papitos ha disfrutado este baile ¿A cuántos de dios metas se está pateando? Otro Otro, ya sabes Yo soy guacaito por algo Cuando se me piensan y te sirven Yo soy guacaito por algo Cuando se me piensan y te sirven Con mi sombrero a la pelada Y ponzo al hombro mi estilo propio Yo soy guacaito por algo Y ponzo al hombro mi estilo Yo soy guacaito por algo Y ponzo al hombro mi estilo ¡Perú! ¡Con todo su poderío, su elegancia y su calidad! ¡Es la maquesta folclórica excelentes, excelentes del Perú! ¡Los nuevos campeones arrojadores!